Música 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 ¿Vos cantaste? Hija de puta No te voy a enseñar a cerrar la boca vieja de mierda Que la agarre el brazo acá Y que la agarre Guarda Es suave Pero si la agarras a ella La agarras bien y ella que te agarre viene el brazo Con eso la forcejas un poco Y la tenes ahí Claro Exacto No para acomodar A mi no, la verdad es que no me gustan mucho Las escenas de violencia Me ponen como muy Nerviosa antes, siendo que Son muy difíciles, complejas Porque tienes que estar atento a lo que tienes que hacer A no golpearte, a no lastimar a otro A las cámaras porque la puesta También es como muy Específica, ritual La verdad es que cuando Lees en tu casa y haces escenas Pero cuando llegas y están los chicos de Fx Totalmente Bien abierto Y la pico Ella cayó Vos sale, tratá de estar desde el piso, si podés, para seguirme un poco a ella también Cámara en mano Vamos chicos, vamos a la grabada y vamos ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Vos sos la buchola? ¿Vos cantaste, hija de puta? No te voy a enseñar a cerrar la boca, hija de mierda ¡Ay, te metiste! ¡No me tuviste nada! ¡Voy a soltarle, carajo! ¡Me voy a cagar a trompa! Espero que me haya quedado buena y que sea creíble ¡Ven, vay, vay! ¡Sóltala! ¡Vos venid acá! ¡No te hagas la boluda! ¡Venid acá! ¡Venid acá! ¡Sóltala! ¡Sóltala porque te quemo! ¡Sóltala! ¡Y si me acerques porque tengo un chino de pequeño de las pelotas! ¡Tomátela de acá! ¡Tomátela, hijo de puta! Cuando llegas y están los chicos de FX, uno descansa porque sabés que te sentís seguro te sentís cuidado, te sentís protegido, sentís que no van a dejar que nada... Bueno, por supuesto que pueden pasar los accidentes, pero ellos están muy atentos y te explican puntualmente las cosas, realmente te da mucha tranquilidad. Cuando ves que están, es más, preferirías hacerlas con ellos las escenas. ¡Tomátela! 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 ¡Vas! 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 ¡Hijo de puta! Gracias por estar con nosotros. Un beso. Estamos para cuando quieras. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!